Hoy, en 678, otra noche de lujo. Que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. ¡Nueve, seis, siete, ocho! Y cada vez somos más. El número uno de Canal 13 se derrite con la tanqueta. Voto secreto del señor Ricardo Foraver por la teléfono, señores, ahí está el voto secreto. ¿Quién le pondrá? ¡Seis, siete, ocho! ¡Seis, siete, ocho! Y el número uno bis de Canal 13 cuando dice que no, pareciera decir que sí. 678 no va al 13, ¿no? Por ahora. Puede ser que sí. Vamos a la tata y va a comer. ¿Lo ves 678? Sí, lo he visto. ¿Te gusta? No. ¿Cómo programa? Bueno, depende. Yo digo que va a quedar la historia de la televisión, 678. Por momentos me hace reír. Tiene cosas de humor. Es como un polémica en el fútbol. Pero el chueco es de los nuestros. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Se detuvo. ¿A dónde? No hay que más o menos debe estar a 678. 678. Decime, debilíame, hermano. Esto refuerza a otro fan del ciclo. ¿A dónde conduce la ruta de esta 678? ¿A la verdad? A la verdad, a la verdad. 678 es como un GPS, ¿viste? Que lleva a la memoria, más que a la verdad. Nadie más o menos debe estar a 678. 678, decime, debilíame, hermano. Sucede que Suar no es un tipo sin código. Si se me tolera tan tonto Chascarrín. Solo pueden contigo Si te acabas sintiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Es interesante el todavía. Es una palabra que siempre me queda resonando. Estamos en 678. El programa más visto por la gente que no nos puede ni ver Se lo vamos a dedicar a Adrián Suar Que le gusta el programa Lo mira todas las noches Pero no se anima a decirlo Creo, para mí, me da esa sensación Vamos a un corte con un consejo Y ya volvemos Pasó de moda el Volvo Como todo viste vos Como tanta otra tristeza A la que te acostumbras Ahora vas comprando Ver las trichas sin chistar Calles inteligentes Alemanas para armar Y muchos marines de los mandarines Que cuidan por vos Las puertas del nuevo cielo El bronceador charlote cuidan De la radiación Rematan el electro De Elvis al morir Fíjate de qué lado De la mecha te encontrás Con tanto humo el bello Quiero fuego no se ve Y hay algo en vos Que está empezando a asustarte No, no, no